Mi nombre es Iván Alex Hernández, vengo del pueblo de Vega Alta, de Puerto Rico, vengo de la estaca de Vega Baja. La experiencia espiritual que yo he tenido, me sentí magnífico, yo cuando vine acá, este es mi primer campamento, me sentí nervioso, con ganas de llorar porque no quería venir, al final me convencieron, estuve huyendo pero me lograron alcanzar y lo hice, lo disfruté, los jóvenes me dijeron, vente para acá chicos, no seas tímido. Las cosas que más me gustaron fue el baile, la película y la pasé de maravilla, la pasé de maravilla y lo disfruté y fue una experiencia y aprendí también algunas cosas que no sabía sobre el libro de Mormón y lo demás y la experiencia de la cabaña fue inolvidable. Y otras cosas también que al final voy a hablar también sobre los jóvenes, que tengo que decir algo también, pero para ahora voy a seguir hablando sobre la experiencia fue increíble, ahora mismo ya estoy loco ya por meterme a un lugarcito y lo demás, bueno, para los jóvenes, disfruten cada oportunidad que les ofrezcan, acepten, no importa que es tan pequeño, yo les aseguro que les van a disfrutar y espero que esta charla haya servido de algo.